¡Ajá! ¿Y tú qué estás esperando para participar de las fiestas universitarias? Te invito a que vengas a gozarla, porque este año regresan con todo el folclor del carnaval multicultural. Yo soy Natalia Cano, representante de Foráneos y Derecho del 601. Te invito para que vengas, te pegues y la goces, porque quien la vive es quien la goce. Hola, mi nombre es Laura Daniela Torijano Cuartos, represento al Grupo 623 de la Noche de la Facultad de Derecho. Los invito a disfrutar de las fiestas gran colombianas. Hola a todos, mi nombre es Laura Smith, represento al Grupo 522 de la Noche y los espero a todos para que releven con nosotros las fiestas gran colombianas. Hola a todos, mi nombre es Karol Janine Alzate, soy la representante del Grupo 521 de la Facultad de Derecho en la Noche. Y quiero invitarlos a que celebren con nosotras las fiestas de la UGSA, los esperamos. Hola, me llamo Natalia Porras, estudio economía y hoy quiero invitarles a las festividades gran colombianas. Hola, soy Juliana, represento el quinto semestre de arquitectura y los invito a que nos gocemos de este regreso de las fiestas gran colombianas. Hola, mi nombre es Luisa Fernando Ojeda, pertenezco al programa Ingeniería Agroindustrial. Quiero hacerles una invitación a que nos disfrutemos estas fiestas gran colombianas. Besos. Hola, soy Gloria Lardolá, de la Facultad de Arquitectura. Soy candidata del segundo semestre y los invito a que disfruten mucho las fiestas junto a nosotros. Hola, mi nombre es María Alejandra López Osorio y soy una de las candidatas al reinado gran colombiano. Te invito a que disfrutes estas fiestas como nosotras. Espero que la pases muy bien. ¡Suscríbete al canal!